Y te vas a convertir en Thalía. Necesito que el clonador me haga la cintura de avispa como ella. ¿Cómo le hacemos? Ah, una caderita menos. Me pueden así como medio apretarme aquí. Bueno, de Thalía tú dices que el clonador tiene mucho que hacer. No. La cintura de avispa así, ¿no? No, tú estás guapísima, por favor. Ay, gracias, eres un amor. Bueno, necesito que me haga eso, necesito que me haga la voz así como medio, consentida como ella. Allá. Sí, Grafita, así como medio, ¿no? Ay, qué rico. Y pues a ver que Dios me bendiga. A ver si esta es mi noche, porque no he tenido ninguna noche. Vamos, esta es la noche de Sandra Echeverría. Aquí está Thalía. Thalía, Thalía, Thalía. ¿Ya? Venga. ¿Lista? Lista, con todo. ¿Convencida? Convencida. ¿A ganar esta noche? Vamos a hacer todo lo posible, Raffita. Echame tu buena vibra, el tornador, ¿ok? Besos, gracias. Despedimos en esta gran final a Sandra Echeverría y le damos la bienvenida a Thalía. ¡A ganar esta noche! ¡Buenos acuerree! ¡Buenos acuerree! La gente me señala, se apuntan con el dedo Susurran mis espaldas y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da si estoy distinta de ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me constan, que me odian La envidia les corroe, la vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Destino es el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, así seguiré Y nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo no soy así, así seguiré Y nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo no soy así, así seguiré Y nunca cambiaré Mi querida Sandra A ver, cuéntame Shakira, la tesorito, Selena, Thalía O sea, has tenido unos buquerones que representar Sí, no, he tenido mucha suerte ¿Cómo te sientes? ¿Cuál has disfrutado más? Esta la disfruté mucho ¿Sabes? Todo el performance, el baile y todo La verdad me gustó tratar de hacer la voz como Thalía Sensual, ser sensual Cada una ha tenido lo suyo Claro, claro